En los próximos minutos vamos a desarrollar una secuencia técnica que corresponde al kata Kai-tei de la disciplina de Kumi-uchi. Kai-tei se compone de dos kanjis. El primero de ellos Kai significa mar y tei, que es el segundo, significa fondo. Por lo tanto, este kata se traduciría por el fondo del mar. Este kata fue desarrollado por una persona que desarrolló junto a este kata otros como Kai-shui que ya han sido demostrados en otras ocasiones. En este kata se parte por parte de Tori, parte con un soto, es decir, lo que sería la espada corta. Uke, en este caso, parte de la utilización, el llevar una katana, un daitru normal. En este kata... En este kata, en primer lugar, Uke va a intentar extraer la katana con el objeto de atacar a Tori. Por ello, se parte de una distancia determinada en las cuales Uke va a intentar sacar la katana cuando Tori esté próximo a él. Por ello, es muy importante el manejo del Ma-ai y el manejo del De-ai para conseguir acortar la distancia justa en el momento adecuado. Entonces, cuando él va a intentar, daremos un paso con la izquierda para entrar y con la mano izquierda realizaremos Yaku-han-mite-kubitori y con la derecha sujetaremos la solapa. En este momento, Uke lo que va a realizar es va a retroceder su pierna derecha y va a bloquear sobre mi muñeca para intentar romper el ataque que tenía enfianzado. En este momento siguiente, va a retrasar su pierna izquierda para sacar su katana. Torii utiliza ese momento para extraer wakizashi y colocarlo sobre el costado del antebrazo. Es muy importante porque si está deslocalizado cuando vayamos a bloquear su katana podemos cortar. Entonces, cuando va a realizar el corte en sote en apoyo vamos a bloquear en este punto. para llevar la energía sobre su hombro. En este momento el brazo izquierdo baja por debajo y coloca sobre su solapa y el codo pasa por encima de mi ne para bloquear a la altura del cuello lo que sería la lámina, el filo. Torii en este preciso momento es importante que pase al lateral para tener el control absoluto y desde aquí el wakizashi entra en la zona del cuello. en la zona la historia del cuello de la lucha